Bienvenido a esta primera escuela dominical que estoy desarrollando después de los cinco videos donde vimos las 10 objeciones del estudio de la teología, ahora estamos ya entrando de lleno a lo que es el estudio de teología. Como dije en el video de inglés, lo quiero decir ahora, esto no es una teología exhausta, estoy ocupando solo dos libros, especialmente el de conociendo Conoce la Verdad de Bruce Meun que está en español y también el libro de Arce Sproul, Grandes Doctrinas de la Biblia. Yo les invito a comprarse esos libros o a bajarlos en el PDF de mi website, de luisjubel.com para que así pueda usted seguir estas clases. No voy a leer todos los textos porque leer textos toma mucho tiempo pero lo que voy a mencionar, yo espero que usted después lo vea, puede poner una pausa este video si lo está oyendo, no sé si lo voy a hacer, parece que lo voy a hacer también audio para que usted lo pueda oír y lo pueda bajar y lo pueda llevárselo y lo pueda estar oyendo. Lo otro que les quería decir es de que si usted quiere contribuir a que esto se siga, yo le invito a apoyar esta web hágase miembro primeramente de este blog de luisjubel.com, se puede también apoyar haciéndose miembro del canal de YouTube porque así yo puedo ver cuántas personas les está gustando esto o lo está edificando. Y por último, claro, es aportar en el blog, me acuerdo que siempre se me olvida si es aportar o apoyar lo que puse yo arriba hice un video la última vez que di gracias que un hermano de España dio 100 dólares esto yo le agradecería que apoye para que así, estas luces que tengo aquí, yo quiero comprar unas luces buenas de 100, 200 dólares para que pueda yo siempre tener luz lo que quiero es poner un, como se llama, como la vez pasada dije, que quiero poner un green screen aquí y poder poner, digamos, si estamos hablando de Israel o si estamos hablando de otra cosa, poder hacer el cambio y también, por qué no, una buena cámara, ahorita estoy grabando con mi iPhone, quisiera una cosa mejor para poder tener el iPhone disponible, aunque yo creo que con el iPhone estoy alegre también pero sí, hay muchas cosas que yo pudiera hacer, comprar otro libro, ir a una conferencia y yo les paso la información a ustedes con mucho gusto pero bueno, lección número uno la revelación divina todo lo que conocemos sobre el cristianismo nos ha sido revelado por Dios revelar significa quitar el velo y revelación, ¿se acuerda usted cómo empieza el libro de Apocalipsis? ¿y qué es lo que quiere decir Apocalipsis? Apocalipsis quiere decir revelación y empieza así el libro esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder y claro, estoy leyendo de la nueva versión internacional esta es la versión que ocupo yo en español quitar el velo quiere decir Apocalipsis y a veces se dice Apocalipsis también depende de lo que está hablando todo esto tiene que ver con revelar usted lo va a encontrar eso en Lucas 10.21 donde Jesús habla acerca de que le da gracias al Padre porque estas cosas las que Él está enseñando han sido reveladas a estos pequeños y no a los más inteligentes y que saben todo y el otro texto que me gustaría llevarlo a usted está en Efesios 3.5 que dice lo siguiente y si usted va conmigo a Efesios 3.5 dice así este misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios y cuál es el misterio es decir que los gentiles son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio y aquellos que me siguen en este canal que han visto este video que han visto como hizo un ejemplo de exégesis se acordarán que yo hice hice una exégesis del pasaje del 11 al 13 y de nuevo Pablo habla lo mismo en este pasaje en estos dos versículos que acabo de leer que el misterio era de que los gentiles junto con los judíos iban a ser un solo cuerpo un solo pueblo y por lo tanto aquellas personas que están queriendo decir que no la iglesia es una cosa y Israel son otra cosa para Pablo en Colosenses y en Efesios específicamente es que para ellos son solo un solo cuerpo una sola creación ya un solo hombre ya no hay diferencia entre ellos dos dicho sea de paso y como dije en el video mucha gente duda que Efesios y Colosenses sean paulinas específicamente uno de porque él toca este punto que no lo toca tanto en las otras cartas bueno la palabra galá en el antiguo tratamiento quiere decir revelar también y eso usted lo puede ver en 2 Samuel 7 27 para dar un ejemplo Dios nos ha revelado que él nos ha creado estamos hablando de una revelación divina así que él la ha revelado en en Génesis 1 1 que dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra y en 1 1 27 y 1 26 donde dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza o sea que Dios es el que nos ha hecho él él es el creador de nosotros y nos ha revelado que es el creador de nosotros por medio de la palabra de Dios pero ahí vemos también que Dios es el que conoce a sí mismo 1 Corintios 2 11 que dice de que el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios así como el Espíritu del hombre conoce las cosas del hombre el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios y está el otro versículo de que usted lo va a ver aquí ahí mencionado que es donde dice que las cosas reveladas son de nosotros pero los secretos son de Dios ahí lo va a ver aquí abajo que lo puse porque son los versículos que me vienen ahorita es porque somos pecadores es que estamos espiritualmente ciegos Romanos 1.18 1 Corintios 1.21 y 2 Corintios 4.4 si usted va conmigo 2 Corintios 4.4 dice lo siguiente 2 Corintios 4.4 si aquí está 2 Corintios 4.4 dice así y quiero que se fije las palabras que Pablo ocupa el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo el cual es la imagen de Dios y ahora vemos Efesios 2.1 una vez más vamos a Efesios 2.1 dice así en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo esto es bien interesante porque Pablo habla de que la gente que no puede ver el evangelio porque están ciegos y luego Pablo ocupa una expresión que habla de muerte para hablar acerca de los de Éfeso que en un tiempo también ellos estaban muertos que no podían seguir el evangelio así que muerto y ciego son cosas intercambiables que Pablo está usando y viene en el 4.18 y dice esto también dice a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios aquí dice cuatro cosas que no dejan que el creyente o que el ser humano que el hombre o la mujer vengan al conocimiento de Cristo aquellos que son del ala reformada y que ponen énfasis y énfasis y énfasis con respecto a de que estamos muertos por eso que no podemos hacer nada Pablo es una de las muchas formas que Pablo explica nuestra condición espiritual antes de venir a Cristo dice que somos ciegos por el Dios de este mundo dice que estamos muertos pero también dice de que de que la ignorancia que nos domina por la dureza de nuestro corazón tenemos oscurecido el entendimiento y estamos alejados de la vida que proviene de Dios o sea que está diciendo lo mismo de diferente forma así que decir que un muerto no puede moverse es cierto un muerto no puede moverse pero Pablo no solamente es la única forma de que describe aquellos que no tienen a Cristo no tenemos que especular la Biblia nos dice claramente quien es Dios y si queremos conocer a quien es Dios pues esto es lo que tenemos que leer no tenemos que especular a mi me gusta que Juan Calvino el detestaba la especulación yo detesto la especulación yo fui parte de la iglesia Elim liderada por Otolín Ríos Paredes y Otolín Ríos Paredes era un gran comunicador pero era un gran especulador le gustaba especular otras personas que siguen con esa tradición es Ponce que está allá en Honduras es Sergio Enríquez que está en Guatemala y por qué no decirlo también muchos de los predicadores del sensacionalismo como David Aymond como Antonio Bolaines Gary Lee todos ellos son aún el nieto de Llávila a todos ellos les gusta especular quiero que el nieto de Llávila es menos especulador que los antes mencionados pero hay personas que les gusta especular viven de la especulación y yo he hecho un video donde digo que donde yo muestro que Jesús dice que aquellos que andan especulando no hay que oírlos pero el pueblo de Dios siempre le gusta oír a los especuladores pero nosotros no tenemos que especular nada porque está todo escrito en la Biblia anda ahí un video o algo que dice de que el 21 al 23 de diciembre del 2014 porque yo no sé cuándo va a haber yo no sé cuándo va a haber este video que el 2014 que va a haber un eclipse y que la NASA ya dijo acerca de eso déjame decirle que esa es mera especulación la NASA no ha dicho nada respecto de eso yo oigo semanalmente los programas de la NASA y de otros programas astronómicos Starstuff StarTalk por Neil de Grasse el Starstuff de aquí a Australia oigo las noticias de la NASA me gusta la astronomía pero no han dicho nada y las noticias de que hablan de que viene eso que están especulando que eso va a pasar no citan la NASA también solo dicen que la NASA dice pero eso no es suficiente para saber qué es lo que está pasando Dios se ha revelado de muchas maneras y por medio de visiones por medio de sueños y de profetas pero ahora se ha revelado por medio de su escritura y específicamente el cenit la mayor revelación que hemos tenido que tenemos ahora es de Jesús cuando Él se hizo hombre que es lo que le dicen los teólogos le llaman a eso la encarnación dice así la Biblia Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo eso es Hebreo 1.2 yo hace unas semanas vinieron los mormones porque yo quería saber cómo ellos exponían y claro ellos empiezan a decir que en el Antiguo Testamento no oyeron a Noé por lo tanto murieron la gente después no oyeron los profetas por lo tanto fueron al exilio después no oyeron a Jesús por lo tanto Dios hizo que destruya Israel y la iglesia no oyó a los apóstoles por lo tanto se descarriaron pero Dios mandó a José Smith para poder salvar y traerlos de nuevo al redil pero yo yo les dije yo era pastor yo soy pastor yo soy estudiante bíblico tengo mi licenciatura y mi posgrado y yo les voy a hacer preguntas y les hice la pregunta ¿qué hacen ustedes con Hebreo 1.2? que dice aquí que el último el último es Jesús que nos puede decir algo nuevo y sus y sus comisionados apóstoles doce apóstoles más Pablo y lo que estamos en la escritura ¿dónde está todo eso? y ellos no podían contestar muchachos jóvenes uno tenía la edad de mi hija de 19 años no podían no podían contestar pero vamos a ver qué clase de revelación hay dos clases de revelaciones está la revelación general que Dios revela todo en la naturaleza que podemos saber de Dios pero está también la revelación que no es general sino la revelación especial que es lo que Jesús nos vino a enseñar acerca del Padre y lo que los apóstoles entonces enseñaron después de la ascensión de Jesús así que vamos a ver ya vimos como Dios se revela la revelación divina ahora vamos a ver la revelación general lo que hace la revelación general es que nos da nos dice acerca de Dios nos dice como Dios declara como los cielos declaran la hora de Dios como dice el salmista Dios declara su gloria a todos así que no hay ninguna criatura en el mundo que se pueda excusar dice Romanos eso lo encontramos en Romanos 1 del versículo 18 al 23 y Dios desde el principio se ha revelado si vemos en Romanos 1.20 me gusta lo que dice ahí que desde cuando Dios empezó a revelar pues desde el principio dice Romanos 1.20 dice porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios es decir su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que él creó de modo que nadie tiene excusa en estudios antropológicos no ha habido ninguna excepción según Meón también eso es las aportaciones de Meón en su libro y esto también esta explicación que estoy dando es por Meón de que no hay ninguna cultura o sociedad de que no adore un ser más alto que ellos mismos hay siempre esto está adentro de nosotros que somos incurablemente religiosos dice Erickson bueno también en Hechos 14.17 eso es bien importante que usted vaya a Hechos 14.17 y va a ver lo que dice ahí Pablo Pablo está predicando a los del Istra y dice lo siguiente dice sin embargo no ha dejado de dar testimonio de sí mismo hablando de Dios haciendo el bien dándole lluvias del cielo y estaciones fructíferas proporcionándoles comida y alegría de corazón lo demás es importante claro la comida las lluvias y todo eso pero la alegría de corazón quiere decir que cada vez que una persona se alegra es una dádiva de Dios que usted sienta de que siente alegría el día de mañana vamos a estar celebrando los 5 años de mi hija mi hija cumple 5 años mi hija menor y mi hijo cumplirá 10 años durante la semana mi suegro no es cristiano él no se considera cristiano pero él se alegra junto con nosotros porque sus nietos cumplen años entonces ¿qué es lo que nos está diciendo esto? de que Dios le da a él el privilegio de sentir la alegría que es decir cuando cualquier persona siente una alegría cuando viene un niño al mundo cuando uno pasa una escuela o cuando uno tiene un nuevo trabajo esa alegría que usted siente es porque Dios la ha puesto ahí Dios le ha dado ese privilegio de sentir esa alegría bueno pero quien pero esta revelación general no nos da la suficiente información para conocer a nuestro Redentor por eso es que necesitamos la revelación especial bueno pero ¿qué es lo que pasa? en Juan 1.9 dice de que todo aquel que viene aquí al mundo la luz de Dios le alumbra todos tenemos la oportunidad de venir a los pies del Señor y como vimos en Hechos 14.17 también también Dios nos hace nos bendice se hace presente se hace audible por decir así en los montes proclaman dice saltan dice en los salmos vemos que la creación habla las buenas dádivas de Dios hablan de que Él existe pero esto también trae juicio en Romanos 1.18 al 32 específicamente Romanos 2.16 también habla acerca de eso y Romanos 3.9 al 23 y Dios llama a todos ahora a un arrepentimiento según Hechos 17.30 si usted va ahí conmigo se acuerda usted que Pablo está predicando ahí en el aerópago que el aerópago es el lugar donde la universidad más especial o más importante en esos tiempos como sería como Oxford como Cambridge como Harvard como Yale dice lo siguiente en el 17.30 dice pero pues bien Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por miedo del hombre que ha designado de ello ha dado prueba a todos al levantarlo de entre los muertos hablando de Jesús así que ahora Dios toleró la ignorancia de la gente pero ahora que ya Cristo ha venido a darnos toda la revelación que necesitamos Él ya no más tolera y quiere que todos vengamos a arrepentimiento Dios es el autor de la creación y como antes decíamos que no hay que especular ¿por qué? porque Dios nos ha dado la Biblia Dios en su providencia ha dejado de que de que las palabras de Jesús queden que también los enseñanzas de los apóstoles que Jesús no dio o que lo dio que no estuvo en los evangelios estén ahí y por lo tanto uno tiene que oír lo que está aquí es como ya la semana pasada saqué saqué mi licencia una licencia para forklift esa cosa que tiene dos cosas de hierro para llevar cosas de uno al lado a otro y imagínense que que el jefe del trabajo cuando ya me dio un trabajo de esos me dice aquí está el manual esto es lo que tienes que hacer y yo aún lo quito no, no, no yo quiero saber qué es lo que quiere lo que quiere usted y el jefe me va a decir bueno, esto acabo de dar esto es tu manual no, pero yo quiero saber lo que usted me dice ya está hecho el hombre pagó quizás para que hiciera ese manual o él mismo lo hizo para que no le estén preguntando no lo estén molestando yo sé que Dios no le molesta que uno ore por él pero si uno dice señor, ¿qué hago? robo o no robo? bueno, ya habló aquí ya lo dijo aquí que no hay que robar entonces estamos desperdiciando nuestro tiempo y estamos desperdiciando el tiempo de Dios en Romanos 3.4 habla lo siguiente también en Romanos 3.4 dice esto de ninguna manera Dios es siempre veraz aunque el hombre sea mentiroso el hombre es mentiroso nosotros somos mentirosos nosotros nos gusta mentirnos nosotros mismos también y una mentira es el ateísmo dice Sproul aquella persona que no tiene que no tiene entendimiento quiero leer lo que dice en el Salmo el Salmo 14.1 se me olvidó en inglés lo estaba diciendo hace un momento y ya se echa a ver cuál Biblia leo más la de inglés 14.1 dice así el necio dice en su corazón no hay Dios eso es lo que el necio llega a decir que no hay Dios pero que dice o sea que al ateo que es lo que ateos siempre han habido por lo visto Salmo 14.1 entonces como le llama Dios al que dice que no hay Dios le dice un necio y me gusta lo que dice aquí Sproul dice que no solamente la necedad es una falta de una falta moral o sea una falta de juicio o de inteligencia sino que es algo inmoral dice Proverbios Proverbios 1 dice lo siguiente cuál es el principio de la sabiduría el temor del Señor el temor del Señor es el principio del conocimiento los necios desprecian la sabiduría y la disciplina los necios no tenemos que despreciar la disciplina así que la revelación viene de Dios Dios se lo da Dios es la fuente de toda revelación no es ningún hombre viene y lo da revelación para acá aquí está la revelación y esa revelación va a los seres humanos así usted puede ver el diagrama ahí en el libro de Sproul que como una vez lo digo lo puede bajar de mi website en pdf están también los agnósticos los agnósticos cuál es el problema de ellos el problema de los agnósticos es de que ellos no se quieren comprometer con nada ni nadie el agnóstico dice puede ser que exista o puede ser que no exista pero yo no quiero comprometerme con ello y qué pasa yo doy este ejemplo que si le dan un caviar yo estaba viendo unos documentales acerca de caviar de ese platillo allá del mar negro allá por Rusia y por Irán porque el mar negro tiene bastantes países que lo tocan Turquía bueno y entonces viene y dicen yo no voy a comer este pescado porque no estoy seguro si es caviar o no me han dicho pero no estoy seguro qué es lo que tiene que hacer simplemente meter el cuchillo o meter o meter el tenedor llevarlo a la boca probarlo entonces si es caviar y bueno el caviar son en sí los huevos del caviar o agarrar ahí y comer el caviar el huevo entonces se va a dar cuenta de que si en realidad no le están dando gato por liebre sino que le están dando lo original en cambio esta persona el agnóstico no quiere ni eso no quiere probar las pruebas no quiere hacer no quiere investigar pero nosotros estamos llamados a investigar las cosas me gustaría terminar dando un resumen de lo que hemos visto dice el cristianismo es una religión revelada y yo no tengo ningún problema que el cristianismo se le diga religión yo lo he dicho muchas veces Pablo le dice religión Santiago le dice religión en hechos vemos que también se le llama religión es en nuestra sociedad ahora que religión para ellos es una hipocresía en cambio para ellos era para la religión de ahora es considerado algo malo pero para la religión para los escritores bíblicos era algo bueno si es la religión cristiana la revelación de Dios es Dios revelándose Dios mismo quita el velo que nos impide conocerle y eso lo vamos a ver después como recordemos que dice en romanos que bueno leímos que el Dios de este mundo tiene la gente la gente cegada cegada para que no vean el para que no vean veamos que veamos que el versículo de una vez más eso está en 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 2 Corintios 4 4 4 está en 2 Corintios 4 4 que el Dios de este mundo tiene a muchos cegados después Pablo dice que estamos muertos por eso no venimos a Cristo y después dice que también tenemos duro corazón y y otras cosas otras descripciones más número 3 no podemos llegar a conocer a Dios por medio de la especulación no hay que especular Dios no ha dado su manual Dios ha mandado a su hijo para que nos diga exactamente lo que tenemos que saber así que si queremos saberlo por otro lado ese es rebelión 4 Dios a lo largo de la historia se reveló a sí mismo de diversas maneras si Dios ha revelado por medio de profetas como iba en Hebreos 1 2 en Hebreos 1 1 2 profetas sueños ha hecho muchas cosas pero ahora se ha revelado por el hijo número 5 la revelación general ha sido dada a todos los seres humanos no hay nadie que pueda decir que no conoce a Dios o que no tenga una noción de Dios aún la gente que nunca ido a la iglesia saben que hay un Dios o saben que hay gente que conoce que creen Dios el ateísmo y el agnosticismo se basan en la negación de lo que las personas saben que es cierto son necios según la Biblia según Salmo 14 1 y también si usted lee en romanos ahí también se le va a decir necio 7 la necedad se funda sobre la negación de Dios o sea si usted nega a Dios Richard Hawkins que es una persona muy inteligente tiene un doctorado en bioquímica pero Dios lo ve como un necio y finalmente la sabiduría se funda en el temor de Dios como vimos en Proverbios 1 así que esta es la primera la primera vez la primera lección que estamos dando acerca de la gran doctrina de la Biblia estoy dando yo en esta ocasión son 101 capítulos que a veces que el capítulo es tan corto que lo voy a hacer en esta media hora quiero solo tardarme tratar de solo tomar media hora o menos para hacer esto para que no se haga tan largo y recuerde que la idea es de que usted pueda tomar este conocimiento que le estoy impartiendo para que así lo pueda aplicar en su vida espiritual para que lo pueda aplicar también en su vida de congregación y también para que usted pueda quizás tener una idea de que es lo que puede dar para la escuela dominical en su iglesia siguiendo el libro La Grande Doctrina de la Biblia una vez más le invito a hacerse parte de este blog le invito a hacerse parte del canal y si está en su corazón puede donar también a luisjubel.com para poder seguir con este proyecto que estoy haciendo desde aquí hasta el otro año le voy a estar haciendo una clase por semana para que usted pueda ser edificado que Dios le bendiga y hasta la próxima ¡Gracias!